Yo creo que hemos hecho un buen trabajo en Valencia de cara a este europeo. Me veo para el kilómetro, yo creo que para entrar en un top ten sería muy bueno para mí. En las otras pruebas intentaremos estar lo más adelante posible. Yo creo que nos va a beneficiar más, al ser el velódromo más largo, a mí creo que me beneficia bastante.